Yo no soy malo, esto lo hago más por diversión Somos capos, duplicamos toda la inversión Ustedes son solo un botón y le aplican presión Cuando abra fuego a discreción verás la sensación Bájate la caña, aquí somos malas mañas Trabajas a calaña y por eso que se araña Yo tengo pirañas que me escuchan en España También hago una puta en la campaña que me extraña Baja pa' la quinta que de todo se le enseña Te sacas la calle pa' que hagas una hazaña Me busco en la esquina, en la calle tú no suenas Aquí no te risas que tú hablas tu huevada Yo vuelvo al trap y dos paros de traficar Sé que va a picar en la noche y me voy a cuidar Y la pipa que no se me va a olvidar Es la vida que yo siempre voy a llevar Pero quiero hacer mis cosas por la legal Ando con unos sicarios en el pedregal Todas negras, pistolas como en Senegal Yeah, márcame la zona que salimos a matar un par Eso no era broma porque aquí no estamos pa' jugar Está funcionando el celular y no fumamos regular Ustedes no saben ni pincho, solo le queda especular Yo no soy malo, esto lo hago más por diversión Somos capos, duplicamos toda la inversión Ustedes son solo un botón y le explican presión Cuando abra fuego a discreción verás la sensación D-D-S Música Dash, dash Música 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 Música